Hablemos en serio. Cuando Juan Soto conecta el cuadrangular en los partidos de entrenamiento, hace un perreo. Posteriormente a eso, la prensa le pregunta la razón de por qué lo hizo, a la que Soto le respondió, yo me voy a gozar cada cuadrangular. Si tengo que lanzar el bate a 500 pies de altura, lo voy a hacer. Voy a perrear cada batazo. Eso respondió Juan Soto. En un momento dado, a Ronald Acuña Jr., el mejor pelotero en la actualidad del béisbol profesional, es criticado por su forma de jugar. Muchos lo tildan de arrogante, de que no es humilde. En una de las entrevistas, él dice que no lo llamaría arroganza, que simplemente él se cree el mejor. Y lo ha demostrado. Él no quiere ser un pelotero del montón, no quiere ser un pelotero promedio, no quiere estar entre los mejores. Quiere estar entre los jugadores de élite. Y eso no está mal. Lo que pasa es que siempre el contrario lo va a ver como arrogante. Si a usted no le gusta, siempre va a criticar. Y de eso se trata el partido. De que usted lo disfrute. De que usted se goce lo que haga. Hay un refrán muy conocido. Y es que al árbol que da fruto, siempre le van a tirar piedras. Lamentablemente el caso, siempre van a haber críticas. Cuando usted es el mejor en algo. Muchos peloteros que tienen mucho talento y son grandes peloteros, son más bajo perfil. Conversión ante algunos. O sea, el Tuve, Muki Bet, Freddy Freeman. Son peloteros que no hacen ningún tipo de ademanes cuando conectan un batazo importante en el partido. Pero son buenos. Y ellos también van a tener críticas. Críticas. Entonces, gócese su partido. Disfrútelo. Si a usted no le gusta, trague y calle. Si a usted le gusta, góceselo. De eso se trata el béisbol. De eso se trata el deporte. ¿Tú crees que es arrogancia de cada uno de estos peloteros? Déjalo aquí en los comentarios. Los leo. ¡Suscríbete al canal!